La Cárcava, que está ubicada en la colonia Santa Lucía, en Ilopango, continúa generando temor a más de 200 familias. Estamos al borde del peligro, al borde de la muerte. En el 2008, la Cárcava hizo que la calle principal y dos casas se fueran al precipicio. 11 años después, los habitantes aseguran estar desesperados. Cada lluvia, cada temblor genera más derrumbes. Si ya está el dinero, ya está la empresa adjudicada, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que el Ministerio de Obras Públicas está esperando? Entonces, esta situación no la podemos seguir viviendo, porque aquí en esta colonia hay jóvenes, hay niños, hay ancianos. Porque créanme que es un temor exagerado cada vez que se siente que se van los pocos de tierra. La casa se mueve, se mueve la casa. Entonces, antes la mía era la 13, en la Cárcava anterior. Hoy ha quedado como primera. Esas fueron las anteriores. Las tuvieron que botar. ¿Por qué hay mucha acumulación de tefrafina o tierra blanca joven en Ilopango y sus alrededores? Estudios revelan que hace 1.500 años, el lago de Ilopango hizo erupción y expandió ceniza blanca a los municipios de Santiago Texacuangos, San Marcos, Soyapango e Ilopango. Sobre eso nos habla el gerente de desarrollo urbano del municipio, Roberto Herrera. El material de suelo que tenemos acá es altamente vulnerable, pues es susceptible a las lluvias, a las condiciones de agua. Este tipo de material ha tenido asentamiento histórico, producto de las erupciones del lago de Ilopango, que prácticamente es un volcán. Y es un material que, bueno, un efecto a nivel centroamericano. El jefe de protección civil de la alcaldía de Ilopango, Mario García, asegura que en el municipio hay numerosas cárcavas que ponen en riesgo a los habitantes de diferentes colonias y comunidades. Tenemos en Apulo, tenemos el río El Pesote, tenemos casi 400 metros cúbicos de tierra alojados en el talud principal y nadie le pone atención. Tenemos las comunidades Montalegres, el río Arenal Seco, lo tenemos también. Hay comunidades, se llaman comunidades unidas. Son miles de personas las que viven ahí y si esos muros se vienen al suelo, van a haber inundaciones y toda esa gente va a perecer. En los últimos días, el gobierno dio a conocer que ya hay una empresa que ganó la licitación de los trabajos por un monto de 3 millones de dólares. Pero los habitantes aún no ven labores en el derrumbe. Hay que ser uno consciente, aquí somos familias pobres, trabajadores, aquí la mayoría estamos pagando casas porque las estamos pagando y no tenemos ni para dónde agarrar. Yo por lo menos no tengo otra casa en donde irme, por eso uno les pide de favor que ellos actúen, si ya está el billete que actúen. Ante el interrogante de las personas, ¿cuándo iniciarán los trabajos de mitigación en la Cárcava Santa Lucía? El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, nos responde. Estamos ya prácticamente a punto de iniciar porque prácticamente la semana pasada fue que se hizo la adjudicación. Una de las cosas que se habían analizado era el tema de las tuberías de aguas lluvias y aguas negras, que son las que están derramando agua y están cayendo sobre la superficie de los taludes. Entonces, desviar esas tuberías de aguas lluvias para que reorientarlas, digamos, para que caiga el agua en otro lugar. De hecho, este mismo mes vamos a estar trabajando ahí. Es una obra que va a costar cerca de 3 millones de dólares, pero que vamos a tratar de solventar el problema. William Chanta, TCS Noticias.